Buenas noches y vamos a ver lo que ha ocurrido durante esta jornada. 20 detenidos en incidentes por esta conmemoración del cuarto aniversario del 18 de octubre. Patricio Angulo nos va a contar cuál es la situación en este momento en el centro de Santiago. Patricio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Imagen en vivo hasta ahora de lo que está aconteciendo en Plaza Baquerano, ya con gran presencia policial en estos momentos. Carabineros que mantienen el control de la plaza una vez que ya han sido dispersados. Quienes se estaban manifestando durante el transcurso de esta tarde. Por esta razón, además, una vez que mantenían esta ocupación, eran cerca de 50, 60 personas aproximadamente quienes llegaron luego de esta convocatoria que surgió principalmente a través de redes sociales en distintos puntos del país, acá en la región metropolitana y particularmente acá en Plaza Baquerano, un lugar simbólico, una vez que fue en este punto donde se inició el conocido estallido social ya hace cuatro años y en esta oportunidad se conmemora o existe este aniversario número 4 de este estallido. Deja por ahora cuatro carabineros lesionados, hay tres de ellos de carácter leve y hay un carabinero además lesionado por impacto de balín. Esto es la parte posterior de una de sus piernas, sin riesgo vital y que ha sido trasladado ya durante esta tarde al hospital de carabineros. Se ha reportado además hace pocos momentos un civil, un joven de 15 años quien habría resultado atropellado, se están recabando antecedentes, habría sido atropellado por un vehículo particular, aparentemente algún residente del sector. Es parte de lo que se ha reportado hace algunos momentos, la información que ha trascendido hasta este momento y estamos lógico a la espera ya de confirmación oficial acerca del estado de salud de estos carabineros y de este adolescente de 15 años quien ha resultado herido como parte de este atropello en las cercanías de Plaza Baquerano. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante el transcurso de esta tarde? La dinámica llega un grupo de unos 50 o 60 personas a este lugar. Eso implica además desdíos y cortes de tránsito. Hay ocupación allá además de las calzadas del eje Alameda Providencia. Lo mismo acontece además en el eje de Avenida Vicuña Maquina. Hay un grupo además, una vez que comienzan a manifestarse o permanecer en este lugar bajo distintas consignas relacionadas con el 18 de octubre, intentaron saquear locales comerciales en Pío Nono, rápidamente fueron dispersados y además hay un grupo que intentó ingresar a una construcción a escasos metros de Plaza Baquerano, particularmente faenas del metro de Santiago, pero aquello tampoco logró concretarse. Es parte de lo que ha estado ocurriendo entonces a esta hora, ya han sido dispersados en su totalidad quienes estaban en Plaza Baquerano, permanecen algunas escaramuzas menores en las inmediaciones y el tránsito por ahora, muchachos, totalmente interrumpido en estos momentos. Muchas gracias Patricio, buenas noches. Gracias Pato, que estés bien, que tengas buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.